La sombra del futuro. Como senda que se queda en olvido, como flor silvestre que no germina, el hombre tras de su sino camina, sabiendo que nada nunca ha sido. ¿Qué es lo que el hombre ha conseguido? Los frutos de una conciencia asesina, la envidia que por brotar termina, los golpes de un destino perseguido. Nada queda que no quede distante, los labios secos de un furtivo beso, el abrazo sensible del amante, mirar a la mujer con embeleso, la antigua voz del discurso brillante, la sombra oscura del futuro espeso. Son versos de Miguel de Asén.